¿Qué es la esencia de la esencia? ¿Qué es la esencia de la esencia de la esencia? ¿Qué es la esencia de la esencia de la esencia de la esencia? ¿Qué es la esencia de la esencia de la esencia de la esencia? ¿Qué es la esencia de la esencia de la esencia de la esencia de la esencia? ¿Qué es la esencia de la esencia de la esencia de la esencia? ¿Qué es la esencia de la esencia de la esencia de la esencia de la esencia? ¿Qué es la esencia de la esencia de la esencia de la esencia de la esencia? ¿Qué es la esencia de 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 Lo que se filtró literal es toda la base de datos de la Policía Nacional, toda. Toda significa las veces que ustedes sacaron su documento, sus hijos, sus nietos, sus padres, sus ancestros, sus familiares que hayan muerto, las personas que pasaron por el sistema de identidad paraguayo. Toda la base de datos de la Policía Nacional fue vulnerada al punto de que no solamente se trata de la base de datos de identidad. También dentro de eso hay base de datos de portación de armas, hay bases de datos de, que es lo que nosotros vemos con suma alerta, una base de datos con más de 4 millones de recortes de rostros recabados a partir de cámaras con reconocimiento facial en espacios instalados. Esto es una tecnología que la policía viene implementando hace varios años con dudoso resultado y con dudosa evaluación de impacto de derechos humanos. Aparecen bases de datos de sumarios o personas que hayan sido, por ejemplo, afectadas con medidas de restricción policial. Entiéndase prisión domiciliaria o algún tipo de alerta de detención al sistema de la policía. Y eso, si uno lo mira, es lo que son bases de datos. Bases de datos, estamos hablando, la filtración son prácticamente 500 gigas de información, más de 400 mil, imagínense, 400 mil archivos. Imagínense todo lo que podemos encontrar en uno solo, pero en este caso hablamos de 400 mil. Entre los que podemos encontrar sentencias, podemos encontrar actas policiales y dentro de cada uno de esos documentos radican sensibilidades particulares. Por ejemplo, una persona que haya sido afectada por violencia de género, violencia intrafamiliar, por algún tipo de caso sensible, en el parte policial pone a los hijos, dice cuál fue la situación que se pasó. Bueno, todo ese nivel de sensibilidades que hay detrás de cada situación dolorosa que vive una persona, hoy acercándose a la Policía Nacional, fue vulnerado. Entonces, la primera pregunta, si bien sabemos que esto ocurre, no es algo que ocurra nada más acá. Pasó también en Argentina, hubo un leak muy fuerte, se llamó Borralix. Pasó con la policía de Colombia, pasó en otros países. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado para, por un lado, evitar que esto ocurra? Pero, por el otro lado, para gestionar la desproporcionalidad en la recolección de datos. Estamos hablando que si se están filtrando rostros de una tecnología que no tiene un resultado, ¿para qué se está haciendo si no brinda lo que tiene que brindar? Y, al contrario, podría amenazar libertades civiles. Y la otra preocupación, estando ya esto vulnerado, ¿qué se hace para evitar mayores consecuencias? La filtración, por ejemplo, en una exploración que nosotros pudimos hacer, porque esta es una filtración, Juan, que la hace, muy interesante, la hace un colectivo que es como un nuevo Wikileaks. Un nuevo Wikileaks con la particularidad de lo que hoy es el activismo tecnológico. Ellos son DDoS Secrets, se llama. Es un colectivo donde uno puede acceder y hay un montón de filtraciones de otros países también. Y esto aparece casualmente el 15 de agosto. El día de la asunción del nuevo gobierno aparece esta filtración. Independientemente que después se hace más popular su conocimiento y de qué ocurrió, esto ocurre en plena transición de gobierno. Lo que nosotros pudimos explorar con especialistas es que estos datos no son de hace mucho. Creo que la última actualización son de junio, julio de este mismo año. O sea, la vulnerabilidad estaba abierta hasta hace muy poco tiempo y no sabemos si la vulnerabilidad sí abierta. No sabemos cuáles fueron las políticas. No, yo francamente creo que no hayan cambiado mucho las cosas. Porque esa era una pregunta también que te quería hacer. Esto se filtra porque nuestros servidores son obsoletos, son frágiles, tenemos funcionarios infieles que abren la ventanita para que eso se filtre. Los de afuera son mucho más capaces que los de adentro. ¿Por qué sucedería? A ver, lo primero que cuando hablamos de filtraciones nos imaginamos a alguien perverso detrás de una computadora, un hack con una capucha en China, Rusia, ¿no? Es lo más clásico. La realidad es que las vulneraciones en la infraestructura ocurren y probablemente acá no sabemos qué pasó. Puede haber sido por uno de los puntos, uno de los nodos donde la policía tiene conectada su base de datos. Puede ser una vulneración de seguridad. Puede ser porque utiliza software privativo que en verdad tienen muchas vulnerabilidades conocidas y son más objetos o flancos de ataque. Pueden ser por un millón de cosas. La cuestión es que no sabemos. No sabemos cómo ocurrió esta filtración. Lo que sí creemos en algún punto es que esto necesita ser auditado, pero sobre todo tiene que seguir un protocolo. Esto va a ocurrirle a, le puede ocurrir hoy a la Policía Nacional, pero le puede ocurrir, hace unos días, una activista señalaba, por ejemplo, las vulneraciones en el MIG, donde apareció en el registro de empresas con acciones simplificadas, cómo a través de una simple consulta uno podía ver un montón de datos que no eran públicos. Claro, no eran públicos. Entonces, ¿qué pasa cada vez que hay una filtración, una vulneración? El Estado, la institución responsable de la administración, debe dar un informe y debe informar a su usuario o a la persona afectada y poner a conocimiento que sus datos se vulneraron. Porque, si bien ya está vulnerado, mucho peor es si vos no sabés que tus datos están vulnerados. Si yo hoy sé que mi dato de la Policía Nacional está vulnerado, yo ya sé que, a ver, vamos a poner un ejemplo, que era lo que poníamos en el artículo. Un ejemplo de la vulneración puede ser tu IC. Cada cédula de identidad tiene un identificador civil, que es un numerito que está atrás, que hace que vos puedas llevar adelante tanto el registro de tu identidad electrónica, por un lado, y, por el otro lado, trámites. Uno de los trámites más comunes con el IC es la solicitud de antecedentes judiciales. Entonces, Juan, hoy yo puedo acceder a la página de la Corte Suprema de Justicia, usar un IC de los que se filtraron y pedir antecedentes policiales como si fuera vos. Claro. O sea, puedo reemplazar tu identidad con esos datos. Y eso es lo más suave que estoy diciendo que se puede hacer. Porque cuando vos ves que en la base de datos vos podés hacer árbol genealógico de familia, podés ver proximidades, podés ver, por ejemplo, sanciones que hubo en la policía, podés ver órdenes de captura. Esto es oro puro para el crimen organizado. Un crimen organizado que ya estaba y ya está dentro de las estructuras estatales, dentro de la estructura de la policía, ya lo vemos en las cárceles. Entonces, cuando vos ves el volumen de esta vulneración, lo primero que te imaginas es en manos de quién está. Claro. Y si ya sabés que eso existe de ese modo, ¿qué estamos haciendo para mitigar impactos y para proteger a la ciudadanía? Lo primero hay que decirles, ¿saben qué? Perfecto, hay responsables, tenemos que llevar los irresponsables, pero esto es sumamente grave y merece llevarse adelante acciones que garanticen derechos civiles. Y mientras tanto, nosotros no tengamos condiciones, y así es claro que lo que tiene que ser, no se tengan condiciones de garantizar la seguridad de los ciudadanos con la integridad que se requiere, debe cesarse el uso abusivo o posibles vulneraciones que se estén dando al respecto. Entonces, creo que esto es como un primer paso. Lo curioso de DDoS Secrets lo disponibilizó a investigadores, periodistas, algunos activistas y periodistas locales anunciaron que ya tenían acceso, también llegaron a ver. Y yo creo que esto solamente es la punta del iceberg de muchas otras cosas que pueden seguir apareciendo. Nosotros como organización tomamos esto con mucha reserva y con mucho cuidado. ¿En qué sentido? Lo relevante acá es el conocimiento, o sea, y sobre todo la evaluación de derechos que hay que hacer. Pero sabemos que esta base de datos tiene demasiadas cosas muy sensibles que hoy tienen que tener una respuesta mucho más allá de decir quién es el culpable. Correcto. Tiene que haber gestión de responsabilidad sobre esto. A vuelta al corte, quiero que me digas, Leonardo, si hablabas vos que la gente tiene que estar informada si su dato se filtró. Hablando de 500 gigabytes, yo como ciudadano debería presumir que datos míos han sido filtrados también, aunque yo no tenga un antecedente policial o cuentas con la justicia. Yo, ciudadano común y corriente, trabajador, locutor de radio y televisión, tengo que presumir que datos míos fueron... 500 gigabytes son como medio terreno. Sí. Correcto. A vuelta al corte me van a decir si yo, ciudadano, tengo que suponer que mis datos también están siendo filtrados o fueron filtrados a través de esa filtración masiva de datos de la Policía Nacional que sucedió hace un tiempo atrás. Hace dos meses, justamente. Pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos hablando de un tema apasionante, realmente más allá de que uno en su día a día ya le sea común y corriente ir por la calle, mirar su celular, tomarse una selfie, entrar a un cajero automático, a un banco, y justamente algunos de ellos, algunos bancos que te piden una fotografía, le entra el señor, por favor, un segundito, póngase acá y te toman una foto. Y uno de repente no sabe ni por qué, qué hacen con mi rostro, qué hacen con mis datos, dónde los guardan, cuánto tiempo lo archivan, cómo lo utilizan, con quién, un montón de preguntas que tendríamos que hacernos, Leonardo, y que a veces no nos hacemos. Ya es común, ah, perfecto, me tomaba una foto, me pongo en la fila para cambiar un cheque o lo que fuera. ¿Dimensionamos o no todo lo que hay detrás de esto? Hace unos días hacía un ejercicio en un evento en Villarrica a un auditorio de menos de 30 años y les preguntaba si sabían lo que era un pura web. Nadie sabía. Menores de 30 años nadie sabía lo que era un pura web. Nosotros en el 2015 impulsamos una campaña que se llamaba PuraWebs por una iniciativa legislativa que hoy también se está reactivando para vigilar masivamente y retener datos de todo lo que ustedes hacen en internet todos los metadatos, sitios que visitan, número de IP, localidades de donde accedieron, hora, de inicio y fin de conexión, entre muchos otros datos. Hoy la propia fiscalía y policía quieren tener acceso a estos datos con una retención masiva de todo el tráfico. No es así, vos como sospechoso. No, una retención masiva de información para después llevar adelante investigación. Lo preocupante de esto es que en algún punto perdimos la noción del consentimiento. Un principio fundamental de garantizar la protección de datos, de garantizar el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, es que nosotros demos consentimiento de cómo se va a utilizar nuestro dato. ¿Nosotros damos consentimiento para acceder al banco? Sí. Ahora, ¿qué pasa si el banco le está vendiendo nuestro rostro a una empresa que lo que está haciendo son sistemas de monitoreo? ¿Qué pasa si la empresa parte de lo que está haciendo un profiling de nosotros? Si es un supermercado, los lugares donde recorremos, qué productos elegimos, a la hora que vamos y volvemos al super. O sea que en el mercado privado, sin que yo haya dado consentimiento, yo puedo comprar patrones de conducta, donde entre los patrones de conducta yo podría tener, por ejemplo, la hora de entrada y salida del trabajo, los días que vas a determinado lugar. Ya sobrepasa lo que uno puede dar de consentimiento al momento de una recopilación de datos. Y eso es lo que hoy está pasando. Paraguay no tiene una ley de protección de datos personales y es algo que nosotros venimos velando e insistiendo urgentemente. Los demás países lo tienen, disculpame. Los demás países lo tienen. Paraguay y Bolivia son los únicos países de la región que no tienen una ley integral de protección de datos. Bolivia, sin embargo, tuvo un avance legislativo interesante en gobierno subnacional en el último año. Sin embargo, Paraguay sigue todavía estancado con un retraso de más de 20 años en lo que sería una discusión básica. Es una discusión básica. Eso es lo que tenemos que entender. Hoy hablan de, entre comillas, inteligencia artificial, hablan de big data, hablan de gobierno electrónico, pero la realidad es que cuando tenés que meter un sistema que gestione datos sensibles, como por ejemplo tus datos de salud, tus datos médicos, ¿en manos de quién dejas? Al fin y al cabo, hasta el Estado le está haciendo un problema no poder gestionar eso por no tener estándares para poder obligarle a los funcionarios cómo debe tratarse, por ejemplo, si vos tenés una enfermedad terminal, una enfermedad venérea, una enfermedad de transmisión sexual, que no termine, no sé, cuanto menos leve en manos de un funcionario con prejuicios. En términos más complejos, en una aseguradora para afectarte tu scoring, de acceso a la salud. Es peligrosísimo. Y en el mundo esto se habla, y en el mundo esto se ve, y hay regulaciones para que nosotros podamos exigir nuestros derechos. Acá estamos con un vacío legal muy grave que ya no está de por sí de origen imposibilitando el ejercicio de nuestros derechos. Fijémonos que tenemos este asunto de la identidad electrónica, que está genial, ¿no? Hoy en día yo desde mi casa puedo gestionar el certificado de nacimiento de mi hijo. Antes tenía que irme al registro de las personas, formar filas, esperar. Pero qué bueno. Sin embargo, estoy gestionando electrónicamente y a distancia un documento sin que haya una legislación que me proteja a mí y a mis datos y los datos de mi hijo también. Tal cual. Así estamos navegando, Leonardo. Tal cual, tal cual. Y esto se da en todos los espacios. Uno lo ve en el Estado con todos los datos que nosotros hoy podemos brindar al Estado. Y imagínense hoy también con lo que vemos en Puerta, ¿no? Facturación electrónica. O sea, estuvimos viendo que están con este proyecto de querer implementar tovilleras electrónicas, pero la realidad es que no tienen ni siquiera un marco de protección de datos para evitar que esos datos no terminen en manos equivocadas, ¿no? Entonces, es un problema estructural de fondo que debe resolverse de forma inmediata, independientemente de cada caso particular. Efectivamente, avanzar en la identidad electrónica, efectivamente, avanzar hacia una gobernanza de datos, avanzar a una política de datos abiertos, es necesario. Paraguay necesita consolidarse en esa materia, pero no en detrimento de derechos humanos, no en detrimento de principios de necesidad y proporcionalidad. Lo que estamos disponibilizando es necesario. Lo que estamos implementando cruza una valoración mínima de por qué lo estamos haciendo, o en verdad tenemos presiones que son exógenas a una visión de derechos. Por ejemplo, un lobby empresarial. Por ejemplo, un fato en una licitación. Por ejemplo, una presión del crimen organizado para poner infraestructuras que después van a permear. ¿Por qué pasa? En el lado brasileño, y nosotros con una organización brasileña estuvimos llevando adelante esta preocupación en un evento recientemente en Colombia, decíamos, nosotros ya tenemos, incluso con investigaciones que se llevaron adelante en Paraguay, con investigaciones que se llevaron adelante a Brasil, cómo el primer comando capital, el comando vermelo, ingresan a las bases de datos de la policía, ingresan a los centros de monitoreo de vigilancia, y lo utilizan, utilizan las propias cámaras de la Policía Nacional para perseguir a sus propios adversarios, utilizarlo como una inteligencia. Entonces, si ya tenés esas vulnerabilidades, tenemos que tener mucho más conciencia de para qué estamos poniendo lo que ponemos, para qué estamos accediendo a los datos, o concentrando o minando datos sin ninguna mirada de derechos. Así que tenemos mucho que construir ahí, y sobre todo mucho que discutir, y mucho que exigir al Estado. Y para poder hacer eso, primero tenemos que tener conciencia de que esto está ocurriendo, y no decir, no, pero en Facebook ya está todo luego lo que nosotros hacemos. Hay una tendencia muchas veces a querer autojustificarnos lo que no estamos pudiendo gestionar. Entonces, esa no es una respuesta. La respuesta debería ser, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que exigir para que las instituciones encargadas sean las que se ocupen de sus funciones? Y si hoy no hay una institución encargada, que se cree. Que es un poco la discusión que nosotros tenemos con el proyecto de ley. Ahora, con el tema de las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, lo que fuera, digamos que uno, más allá de que a veces se excedan los datos que publica de sí mismo, tiene ciertamente conciencia de lo que está haciendo. Me tomo una foto en tal parte, me compré un auto nuevo, una piscina que tengo en casa ahora, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo que no estamos teniendo en cuenta es que al ir a un cajero automático, hay una cámara que nos toma. Nos vamos a un supermercado también, a un banco también. Esas cámaras de detección facial, yo no sé si hasta qué punto somos conscientes de que pueden cruzar nuestros datos y armar un perfil nuestro, identificarnos, saber quién son o quiénes somos, nuestro nombre, nuestros datos. Yo creo que ahí está la diferencia, no sé si vas a compartir conmigo, entre lo que yo mismo decido hacer en mi red social y lo que desde afuera están captando de mí. Bueno, si ustedes son hinchas del Club Olimpia, del Cerro Porteño, Guaraní, Nacional, si a ustedes les gusta ir con su familia los fines de semana a la cancha, si les gusta compartir con total tranquilidad, sabiendo que por lo menos ese es el espacio seguro que comparten con su familia, tienen que saber que hoy, por ejemplo, en el Congreso Nacional se está discutiendo un registro nacional de espectadores, donde lo que están planteando es crear una base de datos con datos biométricos, con su huella dactilar, con su rostro cruzado con la Policía Nacional, para que todos estos datos estén a merced, entre comillas, de las asociaciones de fútbol para velar contra la inseguridad. La realidad es que en paralelo a esto se están firmando convenios, por ejemplo, con marcas privadas para llenar de cámaras de vigilancia a los estadios, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir esto? En el sector privado también hay una carrera por concentrar datos de nosotros. Hay que concentrar nuestro rostro, cada vez conocernos más de forma no consentida. Y eso es lo preocupante. ¿Dónde nosotros empezamos a brindar ese conocimiento? ¿Cómo nosotros podemos decir que el rostro que se captó en la puerta del supermercado, en algún momento nosotros firmamos consentimiento para que ellos crucen nuestra identidad con ese rostro y con eso vayan generando un patrón? Por eso necesitamos una ley de datos. Porque en la medida que esta tecnología avance, nosotros tenemos que tener herramientas para poner límites o para poder exigir el cese de la implementación. No toda tecnología es buena. Hay que mencionar esto. Hay un discurso tecnosolucionista donde creemos que todos los problemas se van a solucionar con tecnología. Y si bien yo y la organización en la que estamos somos unos apasionados de la tecnología y nos encanta, también somos muy conscientes de que muchas veces eso es mentira en el sentido de que pueden solucionar. Muchas veces al contrario, agravan y reproducen desigualdades preexistentes en la sociedad y que se amplifican incluso con la tecnología. Entonces, en el ámbito privado hoy es una problemática real, pero como venimos advirtiendo, necesitamos una regulación que evite mayores vulneraciones. Justamente en los 30 segundos que me quedan, ¿qué tan lejos estamos de la incorporación en nuestro sistema legal de una ley que garantice la correcta recolección y utilización de datos personales? ¿Qué tan lejos estamos según tu perspectiva? Ya que esto viene de hace años, bueno, ¿dentro de este periodo parlamentario se va a conseguir o no lo ves tanto así? Yo sí, yo sí. Tengo mucha esperanza y es como aprovecho el espacio para instar si nos están viendo legisladores, tomadores de decisión, actores privados. Si Paraguay quiere aprovechar su presencia en el mundo, si quiere aprovechar la apertura de nuevos mercados, si Paraguay quiere aprovechar, ponerse arriba en materia de estándares corporativos, incluso de sustentabilidad, pero también en materia de derechos, para proteger a sus usuarios, para proteger a las personas, necesitamos una ley de protección de datos personales. Hoy eso está en la comisión prácticamente impulsándose con apoyo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, con miembros de varias bancadas firmantes del proyecto, un proyecto que está en el 2021 con más de 80 artículos, un proyecto muy sustancioso en términos de desarrollo, que tenemos la esperanza que se apruebe, vemos con optimismo la apertura que hay desde el gobierno en esa intención de aprobar un proyecto, pero sí vemos que hay preocupaciones todavía que tienen que ser respondidas. Genial, es apasionante el tema y el tiempo que nos pasa volando, increíble. Te vamos a traer de vuelta, ¿te parece? Cuando quieran, por favor. Muchísimas gracias por venir. A ustedes. Leonardo Gómez Berniga de TEDx, por supuesto que vamos a seguir hablando de esto, no tocamos ni el 10% de todo lo que queremos hablar de este tema, así que más esencia con la gente de TEDx, ya les comprometemos. Hasta la próxima.